Buen domingo, yo en de frente con Sabrina Bacal está José Antonio Domínguez, él fue ministro de obras públicas y también diputado del partido panameñista y hoy estamos preguntando, ¿Cree usted que la postergación del juicio de Odebrecht a julio del dos mil veinticuatro garantiza justicia en este emblemático caso, opine al hashtag de frente sabrina, bienvenido José Antonio a de frente Buenos días Sabrina, buenos días a todos los televidentes. Hoy es un día donde cerca de mil quinientos convencionales de su partido el partido panameñista deben decidir si nominan si postulan al expresidente Juan Carlos Varela al cuestionado parlacén a pesar de la promesa que él hizo en dos mil dieciocho, usted les ha pedido votar en contra ¿Por qué? Bueno, simplemente no les he pedido votar en contra, lo que he pedido es que no voten por él una cosa es votar en contra otra cosa es que no voten por él el señor Varela igual que el señor Martinelli apostaron en su momento a que Odebrecht iba a seguir pasando agachado ante las justicias de todo el mundo y cuando se dieron cuenta que se habían equivocado y que atraparon a Odebrecht y empezó Odebrecht a cantar y a exponer a todos los que habían participado con ellos entonces empezaron a ver las cosas diferentes antes no pensaban en necesitar el tener que participar de la cueva de ladrones como el señor Ricardo Martinelli lo llamó y el señor Varela también llamó al parlacén la cueva de ladrones no esperaban necesitar de eso pero al ser denunciados inclusive por el mismo Odebrecht no les queda de otra o es enfrentarme a la justicia como cualquier ciudadano o irme al parlacén y tener mi respaldo legal mi escudo legal que me permite postergar dilatar y eventualmente salir impune de cualquier hecho delictivo que hayan cometido y eso está mal si nosotros como panameños y los convencionales de nuestro partido criticaron cuando el señor Martinelli y sus hijos se iban al parlacén por decir que eso era lo más absurdo y que eso era ilegal y que eso no estaba bien que moralmente estaba mal como ahora pretenden que el candidato que es de su partido si pueda ir y se debe a ver bien antes era malo para los otros ahora es bueno para los de ellos eso no hace y yo creo que se equivocan los convencionales por eso les he pedido que reaccionen el ser convencional no les da una carta abierta en blanco para hacer lo que a ustedes les dé la gana ustedes están en la obligación moral de consultar con sus bases que es lo que ellos quieren que usted como representante de ellos haga en esa convención no es que ellos les endosaron un cheque en blanco cuando los eligieron eso no es así se equivocan porque si la mayoría de ellos están en desacuerdo con que ustedes le den el voto al señor Varela mañana más nunca van a volver a ser convencionales y otro error que ellos tienen es que por la pobre educación de la gran mayoría de ellos se equivocan en cuanto a lo que es lealtad y lo que es complicidad y agradecimiento yo no tengo por qué agradecerle a ningún funcionario público porque haga su trabajo ese funcionario público se le paga con mis impuestos y con los tuyos y con los de todos los panameños o sea que lo que haya hecho él o cualquier otro funcionario público lo ha hecho porque es su deber para eso se le paga si hizo una carretera en un lugar donde nunca se había construido bueno fantástico apládanlo pero entre eso y irme de cómplice para encubrir algo tratar de escaparse de la justicia no me parece del todo correcto es inmoral y eso le puede traer consecuencias funestas a la alianza que se acaba de organizar no están midiendo las consecuencias a futuro que eso le pueda ocasionar hablemos de esas consecuencias a la alianza porque bueno están las incongruencias de los dos expresidentes uno Martinelli llamó la cueva de ladrones y luego se fue corriendo a buscar refugio Varela dijo textualmente yo no tendría la autoridad moral para irmear para la CEN si firmé su salida y bueno sin autoridad moral está postulándose para entrar y la alianza conformada por Rómulo Rux y José Isabel Blandón ha dicho que van a sacar a Panamá del Parlacén pero efectivamente pueden terminar postulando nominando a alguien como el expresidente Varela ¿qué daño le haría a esa alianza? mucho daño porque hay mucho pueblo hay muchos votantes independientes y partidistas que no están de acuerdo con eso y pueden castigar a la alianza no dándole el voto por el hecho de que no quieren respaldar a que a través de esa alianza se postule a una persona para el Parlacén que no debería ir eso lo tienen que entender los convencionales ellos no están ahí para defender a un amigo ellos están ahí para proteger a un país el deber de nosotros y sobre todo los políticos no es un deber con un partido es un deber con el país si no pensamos en país y pensamos en nuestros intereses políticos y partidistas estamos mal estamos destinados al fracaso tiene que cambiar esa política y los que entren a servir al Estado tienen que ver todo en función de país si bien es cierto yo como un político hago un excelente trabajo en un puesto público y el partido también lo hace eso nos da a nosotros mucho más chance de poder repetir en una próxima elección si lo hacemos mal seguramente es un voto a castigo lo que vamos a recibir y es lo que tiene que entender el convencional en esta vuelta que no sea eso un motivo de que perdamos votos para las elecciones del 2024 hay otras formas si es que el electorado mira la reputación de algunas personas que acompañan a la alianza que podrían perder votos Tito Afú por ejemplo o sea la alianza tiene una narrativa y un discurso anticlientelista y anticorrupción y yo creo que para la mayoría de panameños es difícil olvidar a Tito Afú con el fajo de billetes usted considera que la alianza tiene la promesa correcta o que debería empezar a mirar quiénes son esas personas que se están tomando la foto con los candidatos y que le hacen daño yo creo y eso lo he venido discutiendo desde hace rato esta es para mí la última oportunidad que tiene el país o sea tenemos los políticos de recuperar Panamá por un medio pacífico si no lo hacemos en esta vuelta prepárense porque posiblemente nos convirtamos en un segundo Venezuela muy rápidamente o peor aún en un Nicaragua o un Cuba eso no es lo que quiero yo para Panamá yo creo que la mayoría de los panameños no quieren eso pero si no hacemos lo correcto estaremos propiciando a que eso suceda ¿cómo podemos evitarlo? trabajando unidos tú acabas de hacer una pregunta el caso de personas particulares tú mencionaste el nombre de Tito Afú si la mayoría de los electores no quieren a Tito Afú muy fácil es sencillamente desviar el voto hacia otro candidato y lo eliminas eso no debería afectar el final el fondo de lo que se busca con la alianza no puedes eliminarlos a todos porque todo eso tiene consecuencias también en cuanto a votos en esta vuelta tienes que ser muy cuidadoso cómo manejas tus candidatos creo que a partir de de hoy empieza el proceso para que las alianzas determinen cuáles son sus candidatos ahora no miren a sus compañeros de fórmula todos hasta el 31 de octubre hasta el 31 de octubre ya presidente y vicepresidente termina en la alianza en esta alianza se sabe pero hay otros candidatos que no lo han hecho y para posterior si alguien quisiera unirse ya no puede venir con su bandera porque no es parte de la alianza lo que podrían hacer es bajarse de la candidatura a presidente y decirle a su gente bueno nosotros vamos con ellos eso podrían hacerlo pero para mí esta vuelta es muy importante y te digo porque si se han si se han puesto de acuerdo y se han formado como parte de la alianza ya esto no se trata ahora de una repartidera de posiciones como tú hoy es por la calle se unieron porque van a repartirse el estado a ti te va a tocar tanto ministerio no hay que verlo de la manera como es si tú eres parte de la alianza yo tengo que darte a ti participación en el gobierno yo quiero que tú participes que tú pongas de tu granito de arena para que este país se enrumbe de la forma correcta si no con qué moral puedo entrar yo a decir todo lo que sucedió es culpa también tuya si uno te deje participar tú tienes que participar para bien o para mal la idea no es repartir sino participar en las decisiones a futuro vamos a hacer una pausa José Antonio y tenemos mucho más de qué hablar también de la suspensión del contrato minero y sobre todo de la postergación hasta julio del 2024 de la audiencia del caso Odebrecht sigo hablando en de frente con José Antonio Domínguez sigo conversando en de frente con José Antonio Domínguez hablábamos de la alianza entre cambio democrático y su partido el partido panameñista hablábamos de las fortalezas las debilidades y una de las grandes interrogantes para mí es la posición en torno a la minería porque José Isabel Blandón tenía una posición bastante más crítica del contrato minero que ya fue retirado suspendido la discusión en la asamblea esperemos que los cambios no sean solamente cosméticos y Rómulo Rux aquí en este espacio dijo que le parecía muy bien el contrato minero inicialmente y que sí y que él fue parte y que él fue parte de la negociación del 97 al ser parte del bufete Morgan y Morgan que representa a la empresa ¿cómo pueden conciliar? ahora tienen un break porque hay suspensión pero ¿cómo dos posiciones tan distantes se pueden conciliar en una alianza? todo tiene que ser a través de conversación yo no creo que hay nada irreconciliable yo creo que en el caso en particular de la minera se tiene que ver con una visión a largo a largo plazo todo lo que ha estado criticando la ciudadanía y sobre todo los conservacionistas hay que tomarlos muy pero muy en cuenta hay una realidad tú no puedes el mundo no puede vivir sin minería no puede el mundo no podría progresar sin minería es imposible pero no tiene que ser en Panamá ni con estas condiciones pues no vamos a tener ahora un debate sobre tal precisamente no todos lados vas a tener las condiciones porque Panamá se ha dado la minería porque hay un yacimiento considerable de cobre y eso es lo que es uno de los elementos más importantes hoy en el mundo para el desarrollo tecnológico y también para aspirar a causar menos daños ambientales en el futuro como lo es la capacidad de fiscalización ambiental pero le preguntaba yo esa es una de las grandes brechas que hay en la alianza usted piensa que es que es reconciliable yo creo que sí y yo creo que al final tanto el señor Romulo Rutz como el señor Blandón estarán buscando cuáles son los mejores intereses para el país hay que exigirle a la empresa minera de seguir trabajando que todos los daños ecológicos que se están causando tienen que ser reparados cuando tú pelas un área y lo dejas cocobolo como diríamos en buen panameño una vez que ya esa área fue explotada tú tienes que volverla a convertir en un área verde aquí lo dejan para que la naturaleza se encargue con el tiempo eso no puede ser tenemos que actuar de forma rápida y que tiene que pasar en este momento porque para muchos la empresa sigue extrayendo los recursos del país sin contrato eso es importante que se vea no podemos actuar en este momento sentimentalmente tenemos que actuar inteligentemente qué se nos permite hacer qué podemos hacer qué no le causaría un daño sustancial en dinero en cuanto a demandas al Estado cómo podemos manejar esa situación y cómo podemos obligar a esta empresa que a todas luces cuando se dieron los contratos mineros no se dieron con los mejores intereses para el país en ningún momento nunca se pensó en Panamá se pensó el que estaba en arriba en ver cómo yo sacaba algún provecho de dar esa concesión para que le explotaran no pensaron en Panamá pero se les dio y se comitieron errores y si echamos para atrás muchos otros errores tendríamos que sacarlos a flote el puente Van Damme mira aquí pasaríamos días discutiendo de horrores cometidos en el pasado por mandatarios entonces tenemos que salir por la puerta ancha buscándole siempre los mejores intereses para el país protegiendo al país disminuyendo al mínimo cualquier efecto negativo que pueda ocasionar esta minería que ya se concedió cómo podemos pararla hay criterios hay unos que dicen que por el hecho de ya haber sido declarada inconstitucional el contrato quedó nulo podemos decirle lárguense váyanse para su casa y nadie pierde nada hay otro que dice eso no es así aquí entraríamos en polémicas y al final el plato roto lo paga todos los panameños y tenemos que tener mucho cuidado con eso yo creo que es reconciliable hay que buscar los mejores intereses para el país y siempre protegiendo las condiciones ecológicas para todos hablemos del caso de brech qué mensaje considera usted ya estábamos tarde en la justicia comparado con otros países de la región y comparado con las declaraciones explosivas desde el 2014 del mismo Marcelo de brech y ahora se posterga para el año 2024 después no solamente de las elecciones sino de la toma de posesión hay dos expresidentes Ricardo Martinelli Juan Carlos Varela todos de los hijos del expresidente Martinelli involucrados está la ausencia que muchos señalan del expresidente Torrijos ¿qué mensaje le está mandando la justicia panameña al mundo y a los ciudadanos? que nosotros no estamos actuando de forma correcta no voy a decir que al final no se haya llegado a encontrar a los culpables y sentenciarles porque todavía no ha llegado a ese punto cuando llegue ya tendremos que saber y podremos decir la justicia cumplió o no cumplió tardía justicia tardía nunca es buena justicia vamos a empezar por ahí yo creo que si tú lees lo que salió en los medios creo que salió un comunicado del sistema judicial explicando que la cantidad de folios fojas que tenían que sacar era tan grande y que no habían tenido tiempo y que hay que cambiar esto y que hay que mandarle esto o sea se escudan en algo que para mí se pudo haber resuelto de forma muy muy fácil y obviamente buscando los recursos para hacerlo yo contrato más personal yo dedico más personal para hacer todas esas copias que se tienen que hacer y más personal para distribuirlas como se tienen que hacer o sea que excusas como esas no son para postergar la justicia incompetencia no saber qué es lo que tienen que hacer no sé yo no soy abogado no estoy allá adentro lo único que puede decir que no es un buen mensaje no lo es el problema de Odebrecht no nace ahora nace hace muchos años lo he dicho Odebrecht trató de entrar en Panamá con el gobierno de Guillermo Endara Galimani Endara Galimani se dio cuenta quién era Odebrecht los largó lo que habían metido en el Banco Nacional lo hizo sacarlo y se largaron del país no pudieron entrar en el gobierno del Toro no pudieron entrar en el gobierno de Mireya y vinieron de la mano en el gobierno de Martín y desde entonces el nivel de corrupción que siempre ha habido en el país que podía haber estado en una línea casi estática muerta empezó a ser así sin parar va como un cohete dirigido a la a otra galaxia porque va en picada para arriba bueno me quedo con esa reflexión nos vamos al último cambio estamos hablando de frente con José Antonio Domínguez de la postulación de Juan Carlos Barriela del Parlacén del caso Odebrecht y mucho más sigo hablando en de frente con José Antonio Domínguez de varios de los temas de la semana en el caso de Odebrecht usted mencionaba a Martín Torrijos que es el único de los expresidentes que contrató con la empresa que no es parte del caso que ha sido aplazado para después de las elecciones y después de la toma de posesión ¿qué explicación le da usted acerca de eso? es lo mismo que ha sucedido en otros países y que era lo que estaba apelando el señor Martínez y el señor Valera que Odebrecht nunca fuera descubierta y si tú te pones a ver lo que según el Ministerio Público dicen se había dado en Coimas en Panamá no deja que el volumen de Coimas era así cuando en realidad el volumen de Coimas era astronómico o sea la cantidad de dinero que se fue del país con sobreprecios era absurda obras que deben costar 100 terminaban costando 300 y sin ningún tipo de justificación nada nada que pudiera hacerlo entonces en los gobiernos anteriores sencillamente no hubo nada no hubo denuncia puede aquí caer lo de la ley ya hay una prescripción fue un delito viejo tantas cosas por las que no no lo han tocado no sé no tengo la explicación como ex ministro de obras públicas si quitamos la marca Odebrecht y ponemos MEC o ponemos Bagatrack o ponemos tantas otras empresas constructoras que han licitado y ganado varias veces obras públicas en Panamá y siguen siendo el nudo gordiano de la corrupción usted tiene que señalar a qué se debe esto a funcionarios deshonestos un proceso de contrataciones públicas opaco por qué ok si echemos el reloj para atrás gobierno de Endara las cosas empiezan a caminar y no había chance de tal vez de coimas porque para ese entonces no había plata circulando en el país estábamos en quiebra y habían dicho los expertos internacionales en auditoría que le tomaría a Panamá tal vez tres periodos presidenciales también había un contralor habían instituciones de control que funcionaban es correcto es correcto parte tiene que ver eso pero sobre todo que no haya dinero y si no hay dinero que va a ofrecerle a quien no hay como yo me acuerdo el presupuesto que me tocó manejar a mí el último año eran 61 millones me quitaron 31 a un salvo tanganazo porque se lo quisieron dar a salud conforme el país es más rico es más corrupto y en los pobres son más pobres no necesariamente y te puedo poner muchos ejemplos y traer a Singapur es un excelente ejemplo no aquí lo que viene pasando y te estaba hablando desde el gobierno de Endara es que los niveles de corrupción no fueron altos y no se daban como se empezó a dar en el gobierno de Martín con la llegada de Odebrecht 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 destapa si había un control de corrupción Odebrecht sacó la tapa la tiró a un lado a ver a que salga todo lo que pueda yo sé que usted tiene el sombrero de partido panameñista pero habría quien dice que desde el gobierno del Toro o desde el gobierno de Mireya Moscoso Odebrecht si es del gobierno de Martín te lo voy a poner más transparente para que lo vea y que todo el público lo entienda nada más tiene que buscar los costos que salían por kilómetro de carretera hasta el gobierno de Mireya que del Toro también estaban dentro de esos parámetros y el nivel de costos por kilómetro que empieza con el gobierno de Martín o sea sin que se hubiera aumentado el cemento el acero la piedra la arena se dispararon los costos a más del doble si no miramos para atrás y miramos para adelante con el mensaje que da la postergación de este juicio que podemos esperar como país porque usted en el primer bloque me decía que estamos casi que al borde del precipicio en esta elección ¿por qué es tan importante entender el daño que hace la corrupción? porque destruye las oportunidades que necesita el pueblo le des para que puedan progresar si no tienes una educación adecuada y porque muchos gobiernos logran mantenerse en poder porque tienen a un pueblo pobremente educado es más fácil lidiar a una persona con poca preparación que a una persona que te va a exigir porque sabe que tiene derecho a exigirte entonces en estas dictaduras desaparece la clase media esa es la enemiga de las dictaduras con la clase rica negocian y la clase pobre entregale una migaja y te lo vienen a agradecer arrodillado tú le quiebras la pierna y después le das una muleta y vienen a agradecerte que le diste la muleta y no le importó que le quiebra la pierna eso es el nivel de educación que estamos vendiendo tenemos que cambiar eso y para eso tenemos como dije esta es la última oportunidad hay que cambiar la constitución hay que cambiar muchas leyes y para poder lograr eso se tiene y se tenía que dar una gran alianza todavía hay chance para que cualquiera que se quiera sumar se sume hasta febrero entiendo entonces hagamos lo correcto usted ve posible que otros actores importantes políticamente estoy hablando del expresidente Torrijos estoy hablando de Ricardo Lombana que ya creo que ha cerrado esa puerta me contesto muy fácil si tienen de verdad dos dedos de frente y piensan en país no en su egocentrismo como lo están demostrando si hay oportunidad porque tenemos que pensar cómo sacamos al país manteniéndose en su postura ¿qué vas a lograr? hagamos una matemática rápida y cuando tú haces la matemática te das cuenta no van a tener los votos y los votos que puedas jalar un y otro no van a ser votos que eran del PRD el PRD va a seguir sacando su tajada esos votos se los estás quitando a la oposición lo estás dividiendo ¿y a qué apuesta el PRD? a que vayamos divididos lo hizo en la primera oportunidad que corrió Mireia y lo consiguieron por ir dividido el PRD se montó si no nos hubieran podido montar se nos está acabando el tiempo pero usted vuelve a hablar de la alianza y hay mucho panameñista que dice no lo dice tanto en público más en privado estar insatisfecho con no estar liderando esta alianza y sobre todo con no tener claridad ya hay claridad por ejemplo con la candidatura a la alcaldía de Panamá pero hay muchos otros puestos donde no hay claridad tampoco usted hablaba de lo que lo importante no es la tajada sino la participación en la toma de decisiones ¿tiene el partido panameñista y tienen los miembros del partido panameñista claridad en lo que han logrado con esta alianza? yo creo que sí y la insatisfacción que muchos han podido tener y te puedo decir yo me puedo incluir en ellos porque aunque yo le solicité fuertemente al señor Blandón que la alianza era una necesidad y que yo esperaba que él no pusiera como precondición para formar parte de la alianza que él encabezara a la alianza él tenía que ir como un verdadero panameño pensando en país y en efecto fue lo que hizo él entró y dijo yo pongo primero a Panamá por delante mis intereses mis aspiraciones quedan atrás y fue el que decidió bajarse yo pienso que es una persona preparada una persona que pudo haber ocupado perfectamente el liderazgo de la alianza pero le agradezco que haya hecho lo correcto lo que consideró él correcto por el bien de Panamá y así es tenemos que pensar hay que pensar en el bien del país si no pensamos en el bien del país pensamos en que es lo que nos va a tocar a nosotros como partido estamos destinados como te dije al fracaso eso no nos va a llevar a ningún buen final el panameñista igual que el miembro del CD tiene que pensar ahora a quienes vamos a nombrar en los cargos públicos no podemos nombrar solamente a los miembros del partido o a las personas que son amiguitas de los que están arriba tenemos que empezar a nombrar a gente preparada gente que tenga la capacidad para hacer el trabajo como se necesita se haga no que me aparezca un contralor que se tapa un ojo se tapa el otro se tapa la oreja la boca y aquí no ha pasado nada se llevaron la mitad de los fondos del país y el país está volando aquí no se ha perdido ni un centavo eso no lo podemos volver a permitir hay que hacer las cosas que el país necesita y para eso se necesitan los cambios y que el pueblo se una se una para conseguir esos cambios bueno muchísimas gracias por hablar aquí en de frente a usted también gracias por acompañarnos los espero aquí el próximo domingo